¡Mi primera universidad! ¡Mi primera universidad! Hola, soy Pity, el pincel. Me encanta pintar usando diferentes colores como el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el morado. ¿Cuál es tu color favorito, Pity? ¿Mi favorito? No tengo un color favorito. Me gustan todos. Escojo el color según lo que desee pintar. ¿Y qué te gustaría pintar? Hoy me gustaría pintar un pulpo. ¿Qué color debería usar para pintar al señor con muchos brazos? Morado. ¡Morado! Hoy pintaré con morado. Y comenzaré pintando un pulpo. El señor con muchos brazos. El pulpo adora dar abrazos. ¿Qué más puedo pintar con morado? ¡Ya sé! ¡Sabrosas y jugosas! ¡Uvas! Son mi fruta favorita. ¡Guau! ¡Esas uvas estaban deliciosas! ¡Puedo usar el morado para pintar flores. ¡Vean esto! ¡Bellas flores moradas! ¿Saben qué más puedo pintar con morado? ¡Un gran crayón morado! ¡Vean ese hermoso dibujo morado! ¡Hoy pinté con morado! ¡Hice un pulpo que abraza! ¡Unas jugosas uvas! ¡Unas bellas flores! ¡Y unos divertidos crayones! ¡Apuesto a que hallarás más cosas para pintar con morado! ¡Pintar colores me hace muy bien! ¡Me gustan todos! ¡Y a ti también! ¡Adiós! ¡Hola! Soy Pity el pincel. Me encanta pintar usando diferentes colores como... ¡El rojo! ¡El naranja! ¡El amarillo! ¡El verde! ¡El azul! ¡Y el morado! ¿Cuál es tu color favorito, Pity? ¿Mi favorito? ¡No tengo un color favorito! ¡Me gustan todos! ¡Escojo el color según lo que desee pintar! ¿Y qué te gustaría pintar? Hoy me gustaría pintar... ¡un sabroso maíz! ¿Qué color debería usar para pintar un maíz? ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Hoy pintaré con amarillo! ¡Y comenzaré pintando un maíz! ¡El maíz es sabroso y saludable! ¡Qué más puedo pintar con amarillo! ¡Ya sé! ¡Un pájaro bonito! ¡Vean cómo vuela ese pájaro! ¡Puedo usar el amarillo para pintar un teléfono! ¡Vean esto! ¡Escuchen cómo suena el teléfono! ¡Hola! ¿Saben qué más puedo pintar con amarillo? ¡Un cómodo suéter! ¡El suéter amarillo nos mantiene calentitos en el frío! ¡Hoy pinté con amarillo! ¡Hice un sabroso maíz amarillo! ¡Hice un sabroso maíz amarillo! ¡Un pájaro bonito! ¡Un teléfono brillante! ¡Y un cálido suéter para cuidarnos del frío! ¡Apuesto a que hallarás más cosas para pintar con amarillo! ¡Pintar colores me hace bien! ¡Me gustan todos! ¿Y a ti también? ¡Adiós! ¡Hola! ¡Soy Piti! ¡El pincel! ¡Me encanta pintar usando diferentes colores! ¡Como el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el morado! ¿Cuál es tu color favorito Piti? ¡Muy bien! ¿Mi favorito? No tengo un color favorito. ¡Me gustan todos! ¡Escojo el color según lo que desee pintar ese día! ¿Y qué te gustaría pintar? Yo pienso que hoy me gustaría pintar... ¡Una linda mariposa! ¿Qué color debería usar para pintar a la señora mariposa? ¡El naranja! ¡Naranja! ¡Bien! ¡Hoy pintaré con naranja y comenzaré pintando una mariposa! ¡Miren cómo vuela esta hermosa mariposa! ¡Adiós, Piti! ¿Qué más puedo pintar con naranja? ¡Ya sé! ¡Una zanahoria! ¡Miren qué naranja y crujiente se la ve! ¡Wow! ¡Esa zanahoria estuvo realmente deliciosa! ¡Y muy, muy crujiente! ¡Puedo usar el naranja para pintar unas pantuflas también! ¡Vean esto! ¡Naranjas y suaves para caminar muy cómodos! ¿Saben qué más puedo pintar con el color naranja? ¡Un balón saltarín! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Sirve para jugar al baloncesto! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hoy yo pinté con naranja! Hice una hermosa mariposa naranja y súper voladora, una zanahoria crujiente, unas cómodas pantuflas y un increíble balón muy saltarín. Apuesto a que hallarás más cosas para pintar con naranja. Pintar colores me hace muy bien. Me gustan todos. ¿Y a ti también? ¡Adiós! Hola, soy Pity, el pincel. Me encanta pintar usando diferentes colores como el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el morado. ¿Cuál es tu color favorito, Pity? ¿Mi favorito? No tengo un color favorito. Me gustan todos. Escojo el color según lo que desee pintar. ¿Y qué te gustaría pintar? Hoy me gustaría pintar... ¡un auto! ¿Qué color debería usar para pintar mi auto? ¡Rojo! ¡Rojo! Hoy pintaré con rojo. Y comenzaré pintando... ¡un rápido auto! ¡Vean cómo salgo! ¿Qué más puedo pintar con rojo? ¡Ya sé! ¡Una deliciosa y fresca manzana! ¡Qué sabrosa se ve! ¡Se acabaron! ¡Son frutas muy ricas! ¡Puedo usar el rojo para pintar una pelota saltarina! ¡Vean esto! ¡Vean la pelota! ¿Saben qué más puedo pintar con rojo? ¡Una útil mochila! En la mochila hay un anotador, una lapicera y un libro rojo. ¡Qué divertido! ¡Hoy pinté con rojo! ¡Hice un rápido auto color rojo que hace rum rum! ¡Una sabrosa manzana! ¡Una pelota saltarina! ¡Y también una útil mochila roja! ¡Apuesto a que hallarás más cosas para pintar con rojo! ¡Pintar colores me hace muy bien! ¡Me gustan todos! ¡Y a ti también! ¡Adiós! Pinto colores, tengo esa virtud. Hago milagros, naranja y azul. Vi el morado y en uvas pensé. El verde me inspira y una forma pinté. Pienso en la fresa, la pinto bien roja. El sol amarillo como algunas rosas. Amo los colores y son lo mejor. Te invito a jugar a pintar con colores. ¡Pintar colores! ¡Pintar colores! ¡Hola! Soy Piti, el pincel. Me encanta pintar usando diferentes colores como el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el morado. ¿Cuál es tu color favorito, Piti? ¿Mi favorito? No tengo un color favorito. Me gustan... todos. Escojo el color según lo que desee pintar. ¿Y qué te gustaría pintar? Hoy me gustaría pintar... ¡Un pez! ¿Qué color debería usar para pintar un bonito pez? ¡Azul! ¡Azul! Hoy pintaré con azul y comenzaré pintando un pez. ¡Vean este pez azul! ¡Es muy buen nadador! ¿Qué más puedo pintar con azul? ¡Ya sé! ¡Arándanos! ¡Me encantan los arándanos! ¡Son sabrosos! ¡Si los puedes atrapar! ¡Puedo usar el azul para pintar... ¡Un bello cielo! ¡Vean esto! ¡Vean qué bonito es el cielo azul! ¡Me dan ganas de salir! ¿Saben qué más puedo pintar con azul? ¡Patines! ¡Para pasear! ¡Estos patines saben cómo divertirse! ¡Hoy pinté con azul! ¡Hice un hermoso pez nadador azul! ¡Unos sabrosos arándanos! ¡Un gran cielo bello y azul! ¡Y unos divertidos patines! ¡Apuesto a que hallarás más cosas para pintar con azul! ¡Pintar colores me hace muy bien! ¡Me gustan todos y a ti también! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Soy Petty el pincel! ¡Me encanta pintar usando diferentes colores como... ¡El rojo! ¡El naranja! ¡El amarillo! ¡El verde! ¡El azul! ¡Y el morado! ¡¿Cuál es tu color favorito, Petty?! ¿Mi favorito? ¡No tengo un color favorito! ¡Me gustan todos! ¡Escojo el color según lo que desee pintar! ¿Y qué te gustaría pintar? Hoy me gustaría pintar... ¡una tortuga! ¿Qué color debería usar para pintar una tortuguita? ¡Verde! ¡Verde! Hoy pintaré con verde... ¡Y comenzaré pintando una tortuga! ¡Qué bonita tortuga danzarina! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué más puedo pintar con verde? ¡Ya sé! ¡Un sabroso brócoli! ¡El brócoli es un delicioso vegetal! ¡Am, am, 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 am! ¡Delicioso! 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 ¡Puedo usar verde para pintar un gran dinosaurio! ¡Vean esto! ¡Qué grande y verde que es! ¿Saben qué más puedo pintar con verde? ¡Una deliciosa pera! ¡Las peras son una fruta muy apetitosa! ¡Am, am, 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 am! ¡Hoy pinté con verde! ¡Hice una tortuga danzarina! ¡Un sabroso brócoli! ¡Un gran dinosaurio verde! ¡Y una deliciosa pera! ¡Apuesto a que hallarás más cosas para pintar con verde! ¡Pintar colores me hace muy bien! ¡Me gustan todos! ¡Y a ti también! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Soy Pity el pincel! ¡Me encanta pintar usando diferentes colores como... ...el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el morado! ¿Cuál es tu color favorito, Pity? ¿Mi favorito? ¡No tengo un color favorito! ¡Me gustan todos! ¡Escojo el color según lo que desee pintar! ¿Y quién te gustaría pintar? Hoy me gustaría pintar... ¡Jugo de uva! ¿Qué color debería usar para pintar jugo de uva? ¡Morado! 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 ¡Hoy pintaré con morado! ¡Y comenzaré pintando jugo de uva! ¡El jugo de uva es muy sabroso para tomar! ¡Alguien se tomó todo el jugo! ¿Qué más puedo pintar con morado? ¡Ya sé! Una bonita bolsa para... ...llevar cosas ¡Puedo usar el morado para pintar un sillón! ¡Vean esto! ¡Un cómodo sillón morado! ¡Hoy pintaré con morado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Saben qué más puedo pintar con morado? ¡Una bata para un rey! ¡Una bata hecha para un rey! ¡Hoy pinté con morado! ¡Hoy pinté con morado! ¡Hice un... ...sabroso jugo de uva! ¡Hice un... ...una bonita bolsa! ¡Hice un... ...un cómodo sillón morado! ¡Hice un... ...y una... ...bata morada para un rey! ¡Apuesto a que hallarás más cosas para pintar con morado! ¡Pintar colores me hace muy bien! ¡Me gustan todos! ¿Y a ti también? ¡Adiós! ¡Hola! ¡Soy Petty el pincel! ¡Me encanta pintar usando diferentes colores como... ...el... ...rojo... ...el naranja... ...el amarillo... ...el verde... ...el azul... ...y el... ...morado. ¿Cuál es tu color favorito, Petty? ¿Mi favorito? No tengo un color favorito. ¡Me gustan todos! Escojo el color según lo que desee pintar. ¿Y quién te gustaría pintar? ¡Hoy me gustaría pintar... ...un biberón! ¿Qué color debería usar para pintar un biberón? ¡Azul! ¡Azul! Hoy pintaré con azul... ...y comenzaré pintando un biberón. ¡Sí! ¡Sí! Hay alguien... ...que necesita ese biberón. ¿Qué más puedo pintar con azul? ¡Ya sé! ¡Una bonita pluma azul! ¡Las plumas dan cosquillas! ¡Puedo usar el azul para pintar un avión! ¡Vean esto! ¡Vuela, avioncito azul! ¿Saben qué más puedo pintar con azul? ¡Unos bellos ojos azules! ¡Son muy bonitos! ¡Hoy pinté con azul! ¡Hice un... ...un biberón azul... ...una pluma que cosquillea... ...un avión volador... ...y... ...unos bellos ojos azules! Apuesto a que hallarás más cosas para pintar con azul. Pintar colores me hace muy bien. ¡Me gustan todos y a ti también! ¡Adiós! ¡Mi primera universidad!